Anthony Jinken, esta porquería de ser vinculada a Estados Unidos, le pide a Betanyaku que permita ayuda humanitaria, pero pues de igual manera si dejaran de mandar dinero y armamento, yo creo que terminaría ya más la cuestión bélica. Y Israel, ¿cómo te dejas tantas porquerías con un solo líder que es Benjamín Betanyaku y tantas otras ciudades? Menos de 24 horas y los BICS ya causan revuelo. Literalmente tienen más presupuesto que la OEA, tienen más presupuesto que Estados Unidos, Canadá, Europa. Y la realidad es que esta controversia es porque fue el presidente de la India, fue presidente de Lituania, fue gente que según estaba con la OTAN, con la Unión Europea, la OTAN es para contra la URSS, bien subreal, mis queridos conservadores. Y ahora, pues, ¿quién crees? Se nos olvida la cuestión histórica, Inglaterra y Alemania firman el acuerdo para hacer unas fábricas militares en Escocia. ¡Ay, este guión tan dramático, tan subreal de la cuestión bélica, de la hegemonía que está perdiendo Estados Unidos! Y Europa, pues, está muy intenso. Y obviamente van a hacerlo como? Pondrán una fábrica de tanques y el acero será inglés. ¡Wow! También algo muy puntual es que en Alemania no hay pensiones. Bueno, literalmente hay pensiones, pero no alcanza ni para comer. En ese sentido, los ancianos tienen que recoger basuras, comer de la basura, y es bien subreal que Primer Mundo tenga estos conflictos. Y la gente no entiende el contexto mundial. Y luego, cuando llegan apoyos sociales, critican a los que les dan apoyos sociales a los ancianos, que dieron su vida para que un país fuera mejorando. Ejemplo, México, que apoyó a ancianos y a niños, y está mal, cuando en Alemania no tienen que comer. O sea, ¿qué prefieres como doble moralista? Ver a los ancianos comiendo de la basura, un apoyo social cuando dieron todo, con impuestos directos e indirectos, para que tengas lo que tienes el día de hoy. Y en Europa está una granja flotante, la cual, pues, literalmente minimiza el golpe climático, con las mareas que genera electricidad. Y de igual manera, crea 600 litros diarios de leche. Existe un robot que pasa por el excremento y separa la orina del excremento para minimizar el CO2. Y, pues, simplemente hay que resaltar que la cohesión bobina es la que golpea más fuerte la atmósfera por la contaminación del CO2, ya que lo utilizamos para todos los alimentos del ser humano. Bueno, si no todos, casi todos. Leches, quesos, yogurts, aditamentos para complementar los alimentos. Y, pues, nada, que es una buena opción con las tecnologías de energías renovables.